¡Boom! Familias muy buenas, nuevo Call of Duty, ¿vale? Estamos en la beta, el juego sale dentro de un mes aproximadamente, 40 días, 30-40 días, estamos probando el acceso anticipado y, y, lo voy a jugar en PC, ¿de acuerdo? Donde juego todos mis juegos. Tengo que deciros una cosa, el sonido, muy chulo, la verdad, similar ya a los Call of Duty anteriores, pero muy bueno. Y, con el nuevo motor gráfico, nos vamos a encontrar que la estabilidad en el juego es muy buena, ¿de acuerdo? Echa FPS todos los que quieras, y eso hacía tranquilamente 2-3 años que no pasaba en un Call of Duty, lo que quiere decir que son buenas noticias, ¿vale? Aquí arriba, a la izquierda, tenéis el tema de las estadísticas, ¿vale? El frame rate, la latencia y la temperatura de las GPU. Para cada uno será una estadística diferente. Se puede poner desde el menú, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Lo primero que tenemos aquí arriba, que no lo estáis viendo porque me tapa la cámara, pero vaya, la rosquita, la ruedecita, ¿vale? De opciones. Tenemos ajustes rápidos, teclado, mando, gráfico, no hay que no hay cuantos. Pues venga, sonido. Tenéis el mezclador de audio que le podéis poner vosotros lo que queráis. Yo, por probar, le he puesto la amplificación de bajos, ¿vale? Pero tenéis, por supuesto, bueno, pues todas las configuraciones, ¿vale? Yo le he puesto amplificación de bajos porque me ha dado la gana. Un poco más. Volumen general, para que no os fastidie luego la ecualización que tengáis, ¿vale? Si estáis viendo un podcast o lo que sea, podéis ponerle menos volumen general o más. Eso siempre está bien. Gráficos, que es a lo que hemos venido, ¿verdad? Estoy jugando en mi monitor principal, que es un Asus, un 2560 x 1440, resolución 2K, ¿vale? Y le he puesto 120 FPS, 120 Hz de refresco a la pantalla. Por lo tanto, es a lo que he bloqueado los FPS, a 120. Pero, para hacer esta prueba, lo que vamos a hacer es poner ilimitado el frame rate y quitar la sincro en el juego. Para que veáis los FPS que escupe el juego in-game, ¿de acuerdo? Como veis, tenéis muchísimas opciones, ¿vale? Esto, repito, es el mismo menú de Call of Duty anteriores. Lo que cambia es el motor gráfico. Y bendito cambio, porque, repito, va muy bien de frame rate, ¿de acuerdo? El tema de, por si queréis ecualizar un poquito más también el tema de los FPS, pues, podéis ponerle un límite de frame rate en el menú, donde estoy ahora. Lo tengo bloqueado a 60, porque, ¿para qué quiero que vaya a 120 si en el menú no hay nada? Pues, el menú yo lo dejo en 60 FPS, así la gráfica se refresca un poco, ¿vale? ¿Veis que está en 60 grados, por ejemplo? Se va refrescando. Y en el juego yo siempre le pongo 120, ¿vale? Pero que sepáis que ahora mismo le he quitado la sincro vertical para que me eche todos los FPS que pueda, ¿vale? Más cositas. Calidad. Aplicar, ¿vale? Porque hemos hecho lo de los FPS. El DLSS lo tengo en calidad, ¿vale? Le podría quitar el DLSS y seguro que me seguiría escupiendo buenos FPS. Pero ya estoy tan acostumbrado a ponerle por sistema el DLSS en calidad que ahí va, ¿vale? Tema que te quema. Niveles de detalle. Empezamos ya propiamente en los detalles gráficos. Niveles de detalle cercano. Alto. No hay más. Resolución de texturas. Altas. No hay más. Filtro anisotrópico. Alto. No hay más. Calidad de partícula. Alto y bajo. No hay más. Impactos de bala y spray. Sí. En este juego tengo que decir que los impactos de bala se quedan toda la partida en las paredes, ¿vale? No van desapareciendo. Eso al final es una pequeña carga extra por parte de la GPU. Pero oye, la lleva súper bien porque no no se nota. Calidad de shader. Alta. No hay más. O si hay más. No hay más. Optimización de shader. Esto es una cosa que hace el juego cada vez que inicia. Ya sabéis. Detalles del terreno. No. Y eso... Esto estaba puesto en... Bueno, es igual. Lo ponemos en todo. Esto... Yo antes lo tenía puesto, ¿eh? No sé muy bien por qué se habrá quitado. Pero, en fin. Streaming de textura bajo demanda. Sí. Calidad del streaming normal. Porque no hay alta. ¿Es baja o normal? Pues normal que sería el parámetro más alto. Y ahora aquí entramos en un par de cosas que sabéis que yo por sistema las bajo un punto, ¿vale? Resolución de mapa de sombra. Tiene extra. Yo lo coloco en alta. Porque a mí, en concreto, me gustan las sombras sin tanto borde. ¿Vale? Sin que sean tan marcadas. Calidad de sombra de luz focal. Alta. Porque no hay ultra, ¿vale? Caché de sombra. Caché de sombras solares. Iluminación de partículas. Esto yo también le tengo bajado un punto, ¿vale? Pero ahora para el gameplay vamos a ponerlo en ultra. Oclusión ambiental. Ambos. Sería el tope, ¿vale? Tanto para objetos estáticos como para objetos dinámicos, ¿vale? Habría oclusión ambiental. En el caso que le tengáis que bajar un poquito la oclusión ambiental dejárselas para objetos estáticos. Y quitárselas para objetos dinámicos, ¿vale? Porque como están en movimiento trabaja mucho más el tema y tal y no lo vais a apreciar tampoco. Así que si vais un poco mal en el juego y le tenéis que quitar algo, quitarle la dinámica. Dejarle la estática. Se las quitáis todas, ¿vale? Eso ya. SSR. Calidad de reflejo y tal. Alta. ¿Vale? No hay ultra. Alta. Envidia reflejo. Sí. Profundidad de campo. Sí. Desenfoques de movimiento. No. Y grano de película. No. Por gusto personal. No porque esto tenga impacto en el juego. Aplicamos ajustes. El único ajuste que llevamos en alta en lugar de en ultra sería los shaders. O sea, perdón, la sombra. ¿Dónde están? Aquí. Mapa de sombra. ¿Vale? En vez de extra, en alta. Porque la iluminación de partículas la he puesto en ultra. Simplemente para que veáis que no os miento, que va muy bien el tema del rendimiento en el juego. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos un juego funcionando a ultra. A excepción de las sombras que tienen un punto menos. Ejecutándose en 2K. Y vamos allá. Ya estaría todo. Novedades. Tenemos invasión. Bueno, el tema novedades. O sea, hay un modo de juego que este ya estaba antes. Que es el de 32 vs 32. A mí no me gusta. A mí. Es este, el de mapas grandes. A ver, invasión. Esto sería noqueo. Que no sé de qué va el rollo. En fin. Vamos a nada, no hay rollo. Que esos son juegos diferentes y tal. Que no nos interesa a nosotros. Partida rápida. Iniciar. Encontrar una partida. Vámonos. Aquí tenéis los desafíos diarios. Todo este tipo de cosas. Todo esto es similar, similar, similar a Call of Duty anteriores. Yo os digo. Este Call of Duty lo que trae de novedad es el motor del juego. Que es un nuevo motor. Y hace que el juego vaya muy, muy bien en cuanto a FPS se refiere. ¿De acuerdo? Texturas. Reguleras. Reguleras, la verdad. Apenas hay teselación. Apenas hay volumen. Rugosidad. En el tema de los gráficos. ¿Vale? No es el juego que mejor se ve. Por supuesto que no es el juego que mejor se ve. Pero que va muy bien. Eso sí es verdad. Va muy bien. Si tenéis un monitor, como podría ser el mío, de 144 Hz. Lo vais a aprovechar. ¿Vale? Me voy a poner con una clase predeterminada. Porque tal y cual. Una vez que ha cargado el mapa y que han cargado las sombras y todo el rollo. Vais a ver. Evidentemente, depende del mapa. ¿Irá mejor o irá peor? ¿Vale? Este en concreto ahora mismo no sé por qué está yendo a ciento y pico de frame. Ah, bueno. Porque estoy grabando. Y las pruebas que yo he hecho antes eran sin grabar. ¿Vale? Sin grabar. Voy tranquilamente a 140, 150 frames. ¿Vale? Y es que me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, mira. Fijaros. Ahora mismo por aquí sí que va a 140. ¿Ve? 130, 128. Por aquí parece que se reduce un poco a 120. Porque, claro. Aquí tiene que cargar oclusión ambiental y tal. Pero bueno. Como os digo. El rendimiento del juego es muy bueno. ¡Venga! ¡Pintilla! No, no, no. Y me trae ni pa'lante. Ya ha cambiado el spawn, ¿no? ¿O no? No sé si ha cambiado el spawn. No me sé el mapa, ¿eh? También tengo que deciros. No sé por dónde pueden venirme. En posición. Tongo un cargador nuevo. Alfa asegurado. Bueno. Parece que vienen de frente desde Charlie. Te seguiré hasta el final. Sí, o sea, yo creo que se ha dado la vuelta él. Misil de crucero aliado listo. Han hecho falta dos escopetazos. Vamos, vamos. Hay uno aquí, ¿no? Oye. Vamos a bloquearles a ellos el... ¡Ah, no! Esto es un cohete. Un covete. Y si te lo comes tú, ¿qué pasa? ¡Pim! Recarga la escopeta. ¡La escopeta! Bueno, vosotros estáis viendo mejor que yo cómo va el frame rate, ¿vale? Porque yo al final, con la tontería, me estoy centrando un poquito más en cómo va la partida que en el frame rate que estamos llevando. Pero vaya, como veis, vamos por encima normalmente. Normalmente vamos por encima de 120 frames, ¿vale? Y eso... En los Call of Duty anteriores, es verdad que ya era un poquito más problemático. Vamos a tirar el 5. ¿Este esto qué es? Ahí va. A ver, lo he tirado, ¿no? Dios, me he metido justo en el... En el ataque que yo había tirado. Yo, verdaderamente, hace ya como dos, tres años que... Bueno, de hecho, el último Call of Duty no me lo compré. Yo siempre he sido más de Battlefield que de Call of Duty. Pero de la misma forma siempre he comprado ambos. Pero ya el año pasado fue el primero que no lo compré. El Cold War... Si es el último, que ahora ya tengo hasta dudas. Pero si el último es el Cold War... Que creo que sí. No lo... Yo no lo compré. No, o el Vanguard, ¿verdad? Ahora ya mezclo si el Vanguard o el Cold War. Uno de los dos sí que lo tengo. Pero porque no es el del año pasado. Es el otro. El del anterior. Ese es el que yo compré. Y fue el último. Vamos a hacer una cosa. Le vamos a poner la sincro vertical. Y si va como... Bueno, venga, sí. Y si va como tiene que ir, ¿vale? Que es como yo... Como yo estaba haciendo las pruebas antes. De 120 no bajaba, ¿eh? Pues como le dan más estabilidad al sistema... Es que claro, con escopetas de tanta distancia... Fijaros el tema... El tema frame. El enemigo está asegurando bravo. Mirad en 120. En 120 no baja. Fijaos como el frame rate en 120 es full estable. Parece que por aquí... Tío, vaya paquete. Me tenía detrás. Podemos tomar C. No hay ningún enemy. Ha cambiado el spawn. Vale. Lo que os digo... 120 frames. Súper estable, tío. En cambio, le desbloqueas el frame rate... Y sí que subes y bajas un poco más. Igualmente juegas perfecto, ¿eh? Porque ya os digo, el motor gráfico... Tiene una mejora, vaya, el motor gráfico... En cuanto a estabilidad. Pero sí es verdad que si lo ponéis a 120... Cero problema. Pero cero, cero, vaya. ¡Dale! Bueno, pues yo aseguro alfa. Ya ves tú qué problema. El enemigo toma rabo. ¿Cómo van? Hostia, vi el primero de mi equipo, tío. Dice mucho eso del equipo, ¿eh? Dice mucho. Por ahí hay a Leo, ¿eh? No me configura. O sea, estoy jugando con las clases predeterminadas. No me he configurado el tema de las armas. O sea, perdón, de las... De la clase. Y no llevo... Maletín de munición, que a mí siempre me gusta llevarlo. UAV enemigo activo. Muy lejos. Muy lejos para ir con la escopeta. Entiendo que una vez que vayamos desbloqueando la escopeta, pues sí que le ponemos el cañón de largo alcance y tal, y a ese lo hubiese matado. Pero claro, ahora mismo tenéis que tener en cuenta que las armas van todas por default. El enemigo controla dos objetivos y ida por ellos. Dios. El modo de... Ah, bueno, lo que os decía un poco, porque es verdad que no me estoy parando a... Mirad, aquí no hay textura ninguna, ¿veis? Es todo planísimo. ¿Veis? Los mangos... O sea, la textura es malilla, ¿vale? El motor gráfico funciona muy bien, pero mira el suelo. No hay rugosidad ninguna en el suelo. ¿Veis? O sea, a nivel gráfico es pobre. Pero como va tan bien el juego, se le perdona. ¿Vale? Pero a nivel... A nivel... Hay alguien ahí, ¿eh? Lo hemos tocado con la granada. No lo he matado. Pues yo diría que le he pegado en todo el pechamen, ¿eh? A ver. Pues... A ver, le he pegado, pero no lo hemos matado. Me estoy parando a daros explicaciones y tal. Y aún así voy tercero. Yo no lo entiendo. Los mapas no están mal, ¿vale? O sea... Son... Son... Son ricos en cuanto a... En cuanto a zonas y en cuanto a alturas, ¿vale? O sea, no confundáis a lo mejor que el mapa está mal a nivel gráfico o a nivel... O sea, hay cosas para cubrirte, muchas puertas, muchos niveles, muchos recovecos. En ese aspecto está guay. Es verdad que solo he jugado a un par de mapas, ¿vale? Tampoco quiero dármelas aquí de... Pero bueno, que está guay. Hostiles confirmados en la zona. Derrota. A ver, yo qué sé. Yo creo que no he hecho un muy mal trabajo, sinceramente. Para tomarme la partida como me la he tomado, evidentemente. Bueno, que sepáis que este Call of Duty es prácticamente lo mismo que ofrecen los Call of Duty anteriores, ¿vale? Así que si os gustan los Call of Duty, para adelante porque esto es más de lo mismo. Pero la peculiaridad es que el motor gráfico es nuevo y efectivamente se nota, ¿vale? El juego va muy estable y da un rendimiento muy, muy, muy bueno. ¿De acuerdo? Eso es cierto. O sea, eso no se le puede... Eso no se le puede engañar. Ni se le puede... ¿Cómo se dice? Discutir, ¿no? Así que nada. Poco más. Hasta la próxima. Chao.